Música Buenas que tal gente de youtube, hoy día vamos a ver un tutorial de como hacer nuestro propio servidor de minecraft Sin amachi Lo primero que necesitamos es descargar el archivo que dejare en la descripción del video Y extraerlo con la contraseña que dejare en la descripción del video Que es... Alonsónico10 Extraido el archivo Nos vamos a nuestra carpeta del archivo Y Configuramos nuestro servidor Aquí Para saber todas las configuraciones Se las dejo en otro archivo Que es configurar server properties Acá están todas las explicaciones Bueno, después de haber configurado nuestro servidor Procedemos a Iniciar el servidor Luego de este proceso Cerramos nuestro servidor Poniendo stop Poniendo stop en la consola Y nos Encontraremos Encontraremos con estos archivos Estos archivos son los que componen nuestro servidor Para que nuestro servidor Para que nuestro servidor sea totalmente público Encontraremos Nos iremos a Inicio Ejecutar Encontraremos Y pondremos cmd En cmd En cmd Escribiremos Intr Con enocentes Nos apetecerá todo esto Y lo que necesitamos solo es esto Lo que nos diga Puerta de enlace Predeterminada Nos vamos a nuestro navegador preferido Y copiamos la puerta de enlace predeterminada Nos conectamos con nuestro router Y nos vamos a aplicaciones y juegos Nos conectamos con nuestro router Y nos vamos a aplicaciones y juegos Aquí haremos nuestra apertura de puertos La que pondremos El nombre de nuestro puerto Y escribiremos Minecraft 25565 Puerto externo 25565 El global Y el interno es 25565 En protocolo Ponemos ambos O bot Y aquí Iríamos otra vez A la consola Que ya teníamos abierta Y iremos Dirección IPv4 192.168.1.112 Y escribiremos 192.168.1.112 192.168.1.112 Ponemos habilitar Y estaría todo el proceso listo Y estaría todo el proceso listo Después de todo el proceso de ver este video Y terminar de hacer este tutorial Podemos ya invitar gente a nuestro servidor Y que entren Sin a marcha Gracias por ver este tutorial Y espero que les haya gustado el video Pueden suscribirse para mas videos Y pueden pedir sus tutoriales por los comentarios ¡Gracias!